Amigos bienvenidos al canal, había prometido hace dos años mostrarles la zona de Rimni de estas playas en verano, así que hoy vamos a aprovechar, solo que hace un calor Las imágenes que habíamos visto en el invierno eran decididamente distintas a las que les voy a mostrar hoy, ¿se acompañan? vamos. Lo primero que notamos obviamente es que la temperatura cambió, las plantas que estaban cubiertas para protegerlas del frío ahora están descubiertas, ya está preparada la cancha de volei bueno aquí está la parte de los juegos posiblemente se la recuerdan y lo que no estaba la vez pasada es bueno toda la serie de sombrillas a ver si no me paran ahora porque estoy haciendo un vídeo espero que no aquí como les había dicho todas las estructuras balnearias tienen un número en este caso es el número 21. Buongiorno y la gestión, les comento algo, la gestión de los baños es decir la gestión del establecimiento balneario se pasa prácticamente de generación en generación es un es una inversión importante porque claro cuando en la costa romañola la la riviera romañola llega el período pico del verano esto es prácticamente una mina de oro miren la cantidad de reposeras sombrillas y ya me voy despidiendo como pueden ver un vídeo cortito lo hice en dos períodos distintos del año tardé tres años en hacerlo una vergüenza pero se lo quería mostrar obviamente como se dan cuenta las imágenes están tomadas antes de haber tenido el accidente en el brazo espero que le haya gustado un abrazo grande saludos desde rimini en italia y nos estamos viendo